No tengo yo riqueza Tal vez tarde sea ya Pero tengo sus promesas que Enriquecen mucho más Mientras viajo esta jornada por aquí Sembrando más que cosechar He notado que mi copa Rebozando siempre está No tengo posesiones A veces quebrado estoy Pero tengo un socio en Cristo Que me paga mucho mejor Gracias por tus bendiciones Sobre mí Y la familia que me das Pues he notado que mi copa Rebozando siempre está Señor no puedo quejarme Ni una vez Ni ponerme aquí a llorar Pues he notado que mi copa Rebozando siempre está Y si siguiera yo viviendo Siendo muchos años más Y no siguieras bendiciendo Suficiente Tengo ya ¿Qué más puedo yo pedirte mi Señor? Si tengo vida Si tengo vida y tengo paz Pues he notado que mi copa Rebozando siempre está Pues he notado que mi copa Rebozando siempre está Siempre está Siempre está Siempre está Siempre está